Es que uno se entera de muchas cosas, en serio, es que uno se aterra de lo que uno se entera. ¿Cómo si que el caballero allá le decía a la hermanita menor, dame de comer y yo me... ¿En qué se quiere convertir al señor Rolando Cho? En Zimbabue María. ¿Cuál es eso? Oye, yo no lo sabía. Adonai, Adonai. Lo que pasa es que Adonai era la menor, que tenía como tres años, tres años, tres años. Entonces grababan una serie que se llamaba Zimbabue Marino. ¿Zimbabue Marino? Sí, que se llamaba. Grababan un cinturón y él hacía, cogía fuerza. Entonces a ella le gustaba esa serie. Y entonces como a mí, yo era flaquito, yo comía bastante. Entonces yo, cuando se me acababa la comida, quedé con hambre. Y Adonai, Adonai tenía la comida enterita. Y entonces yo me la echaba al lado y le decía, Ado, dame. ¡No! Y me decía, no. Dame una cucharita. ¡No! ¡Mami! Y yo le decía, oye, cállate, espera. No voy a decir nada. Bueno, no me de, pero más nunca te vuelvo a ser como Zimbabue. ¡No, no, manito, ven! Ven, dame como Zimbabue. Y yo le cogí y me jalaba el cinturón. ¡Ranio, Zimbabue! Enseguida me dijo, ven, haz una cucharita. Pero no es esa de esa historia, ¿no? Claro, claro. Pero no es la averigua. Oye, vaya. No, 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 no. ¡Gracias!